Con el auspicio de Desconéctate de los síntomas del resfío con una sola tableta, toma antigripal compuesto Inti. Con salud, todo es posible. La oposición afirma que Vilma Alanoca debe ser investigada por la fabricación de bombas Molotov que fueron calificadas como conducta grave por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Alanoca tiene que ser investigada por una justicia independiente. Todos los que han estado involucrados en los hechos de septiembre a diciembre de 2019 que están relatados por el informe de la GIEI tienen que responder a una justicia imparcial. Hasta ese entonces nadie o ninguno de ellos debería ser sobreseído. Hay que reformar la justicia. Todo lo que sea hecho como medidas de amnistía para sobreseer a las personas implicadas como la señora Alanoca no tienen validez. Es más, lo que abren es una brecha aún mayor de injusticia. Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea Sana informaron que trabajarán en una nueva reestructuración de la institución junto al Ministerio de Obras Públicas. Comenzarán de cero y se deja de lado la reducción de personal y la disminución de salarios. Planteamientos que levantaron la molestia de los trabajadores anteriormente. El promedio de un trabajador está alrededor de 4.000 bolivianos aproximadamente. ¿Hasta cuánto les querían reducir? Estaba previsto bajar de uno hasta dos niveles que serían más o menos hasta 700, 800 bolivianos. Eso no les conviene. Imagínense en una etapa tan crítica de la pandemia conseguir un boliviano. Ahora es mucho sacrificio. Con el objetivo de impulsar proyectos de desarrollo que garantice el suministro de agua potable y alcantarillado en los municipios que conforman el área metropolitana de La Paz, el interventor de EPSA se reunió con representantes de dichos municipios. También tenemos proyectos particulares con cada municipio. Como decir, con el municipio de Mecapaca tenemos el proyecto Petar La Paz, proyecto de tratamiento de aguas residuales. Con el Alto tenemos el proyecto de tratamiento de aguas residuales de Puchucoyo. Son proyectos exclusivos con los sectores, con estos municipios. Pero el acuerdo más grande que estamos teniendo ahora es que todos vamos a trabajar en conjunto por el beneficio de la población. El gobierno cubano autorizó el viernes el uso de emergencia de sus vacunas Soberana 2 y Soberana Plus contra el COVID-19. Hace un mes ya se había aprobado el uso del inmunizante Abdala, también desarrollado en la isla. Cuba es el único país de América Latina que ha lanzado inmunizantes propios contra el coronavirus. Esto, bueno, abre un universo importante para la utilización de estas vacunas. En segundo lugar, estamos muy avanzados en los ensayos clínicos pediátricos, un resultado muy satisfactorio. Por lo tanto, es esperar que el próximo paso sea la solicitud de extensión del autorizo de uso de emergencia para la población pediátrica. Con el auspicio de Desconéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta. Toma Antigripal Compuesto Inti. Con salud, todo es posible.